Un mosaico latinoamericano. Para escuchar lo que los niños sienten. Para mostrar lo que los niños hacen. Para cuidar el planeta. Siete canales de Latinoamérica se unen. Para fortalecer redes. Para crecer en identidad. Para vivir en equilibrio con el medio ambiente. Veinte nuevos episodios. Pequeñas historias. Grandes protagonistas. Entusiasmo. Ingenio. Voluntad. Compromiso. Creatividad. Generosidad. Compañerismo. Cada uno de nosotros cuenta. Para que todos vivamos mejor. Compañerismo. 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 Gracias.